El 95% de quienes visitan la entidad veracruzana son paseantes nacionales. Del total, al menos el 80% se transporta por tierra, por lo que impacta de forma negativa el alto costo del peaje y la mala condición de la infraestructura carretera, señaló el vicepresidente de turismo de la Canaco, Juan Ruiz Sánchez Mejorada. Expresó que la mayoría de los visitantes proviene del centro de México y se transporta en autobús o vehículos particulares, por lo que se requiere mejorar las condiciones de las vías de comunicación. Desafortunadamente las carreteras de Veracruz, sobre todo las de peaje, tienen un costo muy elevado y el problema también es el mantenimiento que acusan. Realmente es importante que se le dé ese cuidado para poder fomentar más la actividad turística. No solo es cuestión de tener buenos servicios en la localidad, buenos hoteles y restaurantes y buen comercio, sino que las vías de acceso a la localidad sean adecuadas. Para que fomenten realmente el que lleguen nuestros visitantes. El sector hotelero estimó una ocupación promedio del 65 al 70% durante las vacaciones de verano, aunque habrá repuntes los fines de semana con el arribo de mayor cantidad de paseantes. Ruiz Sánchez Mejorada lo consideró positivo porque se viene de una etapa baja con un promedio en los cuartos ocupados del 35 al 40%. Esperamos un verano muy positivo, esperamos poder cubrir la expectativa de un 65, un 70% de ocupación en promedio. Tendremos picos de ocupación, por supuesto, en los fines de semana, pero bueno, el promedio que estamos esperando es alrededor del 65, 70%. Esto es positivo porque venimos de los días previos de estar promediando 35, 40% de ocupación, que es lo normal en estas fechas, así que el repunte es importante. La mayor afluencia de personas se tendrá a partir de la segunda quincena de julio y se mantendrá hasta inicios de agosto. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.